Intramuros Intramuros es el proyecto que la Atómica presenta creaba 2017 con el trabajo de Cinta Arribas y de Cuco. Conocemos muchas veces grandes acontecimientos de las ciudades, pero pocas veces nos olvidamos del trabajo de los artistas, fotógrafos, escultores e interventores murales. Con este trabajo queremos mostrar el trabajo más íntimo, más reflexivo de estos dos artistas, de Cinta y de Cuco. Yo soy Cinta Arribas, soy artista plástica e ilustradora y el trabajo que traigo a Creaba es una continuidad de mi proyecto de aventuras domésticas. Son experiencias personales y un poco intimistas, que consisten en una serie de tintas chinas sobre papel, son varias ilustraciones en pequeño formato y mi último trabajo siguiendo esa serie son cuatro colas, hechos con vinilos de colores y con acrílico y tinta china. Mi obra se basa en la interpretación de manchas pictóricas de óleo o tinta china o cualquier otra técnica y después lo que hago es sacarle la forma con un rotring o un rotulador. La parte de la obra gráfica la componen 12 piezas, un pequeño medio formato y aparte en la entrada se visualizará un vídeo recopilatorio con diferentes momentos de diferentes intervenciones murales que he hecho a lo largo de los últimos años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!